Nosotros ubicados aquí en la puerta de la comisaría 2, donde dos madres vienen a denunciar hechos de violencia reiterados que se producen contra sus hijos aquí en barrio Los Robles. Bueno, contanos qué fue lo que pasó anoche. Bueno, lo que pasó anoche es que mi hijo sale a buscar un cargador a la casa de su amigo y esta bandita que anda llovando, que se encarga de la zona de la Legu y los Yoble, le pegaron a mi hijo, entonces viene su mejor amigo, me cuenta que mi hijo no lo encontraban, salgo yo a buscarlo, no lo encontraba, voy a tratar de hablar con los padres a la avenida de Legu y que están las cámaras ahí, que las tiene la policía ahora, trato de hablar bien, voy con mi hija que es menor y la madre de los chicos le quiere pegar a mi hija y yo le pido que no le pegue y viene el hijo que estaba con ella y le pegaron, hoy mi hija no puede caminar, es menor y le pegaron. Cuando voy a buscar a mi hijo, lo encuentro llorando, asangrentado, porque la madre de estos chicos le pegó con una cuchilla bastante grande en la mano, le salió sangre y los vecinos de barrio Los Robles me lo salvaron porque lo querían matar. Y se mató en un gimnasio mi hijo y la gente esta, me dicen los vecinos, que fueron y le rompieron todo en el gimnasio, todo para sacarlo a él. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 17 años, un chico sano, hace deporte, va al colegio y no hace nada y no sé, le querían llevar, le querían pegar y le pegaron, pero de una manera le pegaron. Y esta mañana mi hijo fue a educación física, así como estaba, con el dolor y todo y yo he recibido mensajes por el Instagram también que hay una segunda vuelta que nos estaban esperando. Nosotros vivimos ahí y queremos que la policía los ayude porque estamos solos y queremos que la policía los asegure que no van a ir a nuestra casa o que no van a volver a pasar. Porque anoche a mi hijo le pegaron de una manera muy fea y nos dijeron que le iban a entregar un cajón. Lo que me molesta a mí es que yo voy a tratar de hablar con la madre y la madre me dice que mi hijo le había pegado y nada que ver. Era él quien le habían pegado. Hay videos que nos tiene la policía de toda la cuadra que como ve que ella le tira una puñalada a mi hijo con una cuchilla bastante grande. Bien, vos sos la madre del otro de los jóvenes, del mayor. Sí, sí, yo soy el mayor. Y anoche fueron a amenazarme a mi casa, se metieron a la casa a amenazarme a mí por ser su mamá y a mis hijas por ser las hermanas. ¿Tu hijo no volvió por miedo o no volvió? Volvió por miedo porque son todos picoteras, porque entre todos vienen y te pegan. Y no vienen a pegarte manos limpias porque vienen armados. Me amenazaron que le iban a agarrar los tiros y me lo iban a dar un cajón. ¿Tienen miedo? Sí, yo tengo miedo porque yo soy sola y vivo sola. Tengo nietos a cargo y todo. Yo lo que pido es que ahora la policía me pueda dar una perimetral para que ninguno se acerque a mi casa. Porque yo no tengo quien me ayude o quien me vaya a respaldar. Yo estoy sola. Bueno, compañeros, esa es la situación que acaban de narrar. Estas dos madres de dos jóvenes, uno menor de edad, uno mayor de edad. Incluso el mayor de edad no ha podido volver a su casa todavía porque teme represalias. Dos chicos que realizan deportes y que, como dicen acá las madres, en el barrio se la tienen jurada, tienen miedo y están pidiendo protección policial. Nosotros desde aquí, desde la comisaría, volvemos con ustedes en estudios.